Y hablando un poco de Un poco de el tema del momento que es el coronavirus, entre productos y artículos que he leído, que he investigado desde que nació el famoso coronavirus, que al momento está aterrorizando a toda la gente, estuve checando varios productos y en uno de ellos que me encontré en casa, que probablemente todos utilizamos, no voy a enseñar la marca porque probablemente no se pueda mostrar, Pero entre curiosidades y cosas así, encontré un producto que menciona que es bueno, si aquí podemos leer, que dice que combate el virus de la influenza del 2009, que combate el virus aviar, pero entre ellos, me encontré algo tan curioso, que probablemente les va a interesar. Aquí, si ustedes pueden leer, dice coronavirus. Este producto no es nuevo, es un producto que se viene manejando desde años atrás y ya trae la leyenda esa, probablemente era algo planeado, probablemente era algo que ya existía, probablemente nos están vendiendo algo falso, o no sé qué pasa en este mundo. Ustedes lea, ustedes juzgue, ustedes vea, y lo espero en la caja de comentarios para que me brinde sus opiniones y estaré leyendo cada uno de ustedes. Por lo pronto me despido y hasta la próxima.